Música Durante el viernes 20 y sábado 21 de febrero, la familia maipusina disfrutó de todas las novedades que nos trajo el cuarto encuentro ufológico, organizado por la Municipalidad de Maipú. El encuentro presentó una variada parrilla de actividades para quienes asistieron al Teatro Municipal, siendo las abducciones el tema principal y como invitado más relevante el inglés Nick Pope, quien se mostró agradecido de la invitación. Literatura y miniseries, Star Wars, Los Archivos Secretos X, junto a Star Trek, fueron el grupo de fanáticos que sorprendieron desde el inicio a las personas que acudieron al encuentro. Los maipusinos asistentes destacaron la iniciativa que realiza cada año el municipio, con este tema que cada vez es más cercano y reconocido. Acabo de asistir a la charla de abducciones a nivel nacional y la temática está muy buena, sobre todo el hecho de la cantidad de casos de contactados que han habido en este último tiempo y cómo eso incluso ha afectado en algunos casos para bien o para mal su vida. Me parece muy interesante, yo he venido a todos desde que empezó allá en el Cerro 15 y creo que es un evento súper interesante a nivel del país porque yo no sé si hay otro encuentro de este tipo. Hemos ido a un par de charlas, me parecen súper interesantes, abrir un poco la posibilidad para conocer más sobre el tema y estar un poco más informado de qué se trata y qué distintos puntos de vista tiene la gente al respecto. Para algunos ufólogos esta iniciativa es de real importancia, porque este tema se acerca mucho más a la ciudadanía, junto con el interés que cada año muestra la comunidad maipusina. Fue muy orgulloso de la gente que viene, del evento que el 8 de la Municipalidad de Maipú está haciendo, creo que es un aporte a la cultura. Esto es importante, aquí hay educación, hay una capacidad de ver el mundo de una manera distinta, un pensamiento diferente. Gente que no cree, gente que no quiere creer, gente que sí cree, gente que no le interesa que le digan cosas nuevas, que cree que ya lo sabe todo. Me parece súper justo el darle una oportunidad a un conocimiento nuevo que la gente está buscando. Durante la tarde, un equipo de Maipú Televisión recibió el ataque del lado oscuro de la fuerza, en las manos de Lord Reba, personaje de la nueva película de Star Wars, quien no quiso dar declaraciones. La iniciativa concluyó su jornada de día sábado con las exposiciones de Juan Andrés Alfate, Alberto Urquiza y el invitado que todos esperaban, Nick Pogue, quien relató cada una de las experiencias vividas como parte del gobierno del Reino Unido. Manteniendo a todo el público concentrado con cada una de sus narraciones.